¡Hey! Queridos Eternos y queridas Eternas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por aquí el Tio Sabiaz con el primer contacto al nuevo héroe que nos va a llegar mañana a juego en la actualización. Nos ha liberado el kit de habilidades de este nuevo triple S y la vamos a estudiar a continuación. Pero antes de continuar, como siempre, os pediría que me dejáis un like o suscribieseis a la campanita para que no os perdáis de nada. Y ya sabéis que abajo, en la descripción del vídeo, tenéis el link para descargar Eternal Evolution. Y vamos al turroncito, a la amiga Yalu Dulce. Y vamos a ver, pues, qué nos parece este nuevo héroe Terran, vanguardia triple S, que se llama Claire y que como características tiene romper la formación de batalla y controlar la primera línea. Al menos esto nos dice en este primer parrafito que nos han librado. Bueno, empecemos con sus habilidades. Y su primera habilidad y definitiva se llama Tormenta de Meteoritos. Nos dice que Claire salta y carga hacia la área designada, después de lo cual golpea el suelo e infringe daño. Cuando Claire salta, si hay una unidad enemiga cerca de ella, la agarrará y la estrellará contra el centro del área. Esta habilidad no puede realizar críticos. Esto es una tónica general que se está imponiendo en los vanguardias, que las definitivas de los vanguardias no puedan hacer críticos. Y yo supongo que es para que no los podamos equipar con Merodeador, porque estarían rotísimos. Imaginaros, pues, si ya están con mucha supervivencia estos héroes vanguardia, ponerle un Merodeador sería, pues, espectacular, la verdad. Pero, pues, ya todos están saliendo que no pueden hacer críticos para fastidiarnos este combo. Cuando activamos el talento de esta definitiva, nos dice que los objetivos alcanzados por la Tormenta de Meteoritos tienen la posibilidad, dependiendo de la decisión de Claire, de quedar aturdidos. Muy similar esta definitiva a la de Batou. Muy, muy similar en casi todo. Batou también coge a la gente, también la aturde, también pega en área. Muy similar la definitiva. Bueno, veamos su segunda habilidad y primera común, que se llama Boxeo Supersónico, que nos dice que Claire realiza dos golpes fuertes al objetivo a la velocidad del rayo. Habrá que ver esto de la velocidad del rayo. Creo que es meramente poético, ¿no? No sé yo esto de la velocidad del rayo. Bueno. Cuando activamos el talento, dice que el segundo golpe inflige daño adicional equivalente a un cierto porcentaje de la fuerza del escudo. Bien. Esto está bastante acertado porque los vanguardia casi siempre nos van a ir con escudo. Y esta señorita tiene una habilidad, que va a ser la siguiente que vamos a ver, que le va a proporcionar el escudo. Su tercera habilidad. Y segunda común se llama Reflector de Llamas. Y nos dice que Claire entra en el estado Fearless, es decir, sin miedo. Está en estado Fearless, no tiene miedo a nada, es una valiente. Y gana un escudo y recupera ira cada segundo. Esto está muy bien. O sea, recuperamos ira y ganamos un escudito con una habilidad. Podemos ver también que solo tiene una habilidad de movimiento, que es la definitiva. Entonces, nosotros estamos ganando siempre escudo en los vanguardia con agradón, ¿no? Con agradón, al movernos, nos da un escudo. Como solo tenemos una habilidad que nos da movimiento, pues la suplimos con esta otra que nos da ira y escudo, ¿no? Y no nos hace falta el comandante. Cuando activamos el talento de estabilidad, nos dice que al comienzo de la batalla, Claire entra inmediatamente en el estado sin miedo, Fearless. Pues me gusta. Me gusta mucho esta habilidad. Empezamos ya con un poquito de Sustain y empezamos ganando ira pasivamente. Esto me gusta, la verdad. Buena habilidad. Y su cuarta habilidad y pasiva se llama exaltación mecánica y nos dice que Claire recibe una bonificación de daño de ataque permanente. Como viene siendo también costumbre en los vanguardia. En función de la vida que tiene, gana un porcentaje de ataque, ¿no? Esto va a ser así, pues yo creo, para los restos con los vanguardia. Cada vez que Claire sufre daño, recupera puntos de vida. Esto es parecido a la habilidad de barro, ¿no? Ahí ya le pegan y recupera vida. Ciertos segundos después de que la batalla haya comenzado, Claire recupera rabia. Pues esta señorita parece que va a estar pegando como padrastro borracho porque con la tercera habilidad estamos recuperando ira. Después de un cierto tiempo con esta pasiva también estamos recuperando ira y cada vez que le van pegando va recuperando ira. O sea que puede ser una ametralladora interesante. Habrá que verlo qué tal vamos lanzando pues esta ultimate. Pero oye, entre que vamos stuneando con la ultimate, vamos agarrando a la gente y nos vamos curando también con la pasiva, el kit de habilidades está bastante redondo. O sea, me gusta bastante. Habrá que ver qué tal desempeña la batalla. Y como vamos a ver ahora, cuando estudiemos su arma exclusiva, probablemente esta señorita llegue para quitarnos de encima, sustituir a nuestro querido amigo Leo. Leo parece que va a pasar a mejor vida gracias a esta señorita y ahora veremos por qué. Su arma exclusiva se llama Agarre del Titán. Y cuando la desbloqueamos, cuando desbloqueamos su arma exclusiva, nos mejora Tormenta de Meteoritos, que es su definitiva. Y nos dice que antes de la activación, Claire entra en estado sin miedo. Más recuperación de rabia, más escudo, más sustain. Oye, maravilloso. Lanzamos la definitiva y nos ponemos escudito y a ganar ira. Cuando la subimos a más 10 en la arma exclusiva, mejoramos el boxeo supersónico, que es su primera habilidad común. Y nos dice que el segundo golpe que inflige esta habilidad lo hace en área, en forma de abanico a los enemigos detrás del objetivo. Bueno, bastante bien. Cuando la subimos a más 20, mejoramos el reflector de armas, que es su tercera habilidad y segunda común. Y nos dice que en el estado Fearless, Claire sufre menos daño. Aquí se acaba de mejorar esta habilidad muchísimo. Pero muchísimo, porque vamos a estar con escudo, recuperando ira y encima reduciéndonos el daño. Fantástico. Me parece que puede ser un personaje duro, duro de matar y que pegue bastante fuerte. Y cuando la subimos a más 30, nos gastamos 300 runas rojas amadas y queridas, mejoramos la aceptación mecánica, es decir, su pasiva. Y nos dice que cuando Claire recibe daño fatal, evita la muerte y se vuelve invencible. Aquí está el hecho de por qué os digo que igual nos viene a sustituir ya a Leo. Hace exactamente lo mismo. Evita la muerte y está un tiempo que es invencible. Entrando instantáneamente en el estado Fearless. También entra sin miedo aquí. O sea, todas las habilidades al final acaban activando el Fearless, el sin miedo. Es decir, más ira y escudo. Se puede activar hasta momentos específicos por batalla. Se puede, perdón, se puede activar X veces en la batalla. Oye, pues bastante bien. Si se pudiera activar más de una vez sería, entonces sí que ya sustituimos a Leo del carajo. Se puede activar hasta momentos específicos por batalla. Bueno, esto está traducido como el Orto por Google Translator, pero viene a decir que se puede activar X veces. Pero X veces habrá que ver cuántas. Yo supongo que no será más de una. ¿Vale? Supongo que no será más de una. Pero aquí deja la puerta abierta que puedan ser más. Ya os digo. Me parece, más de una sería un abuso, ¿no? Más de una sería un abuso. Entonces sí sería súper roto. Me parece un héroe muy interesante. ¿Qué queréis que os diga? Para hacer una combinación con Barro y con nuestro amigo Ares, ¿no? Quitando a Leo, poniendo a esta señorita. Puede estar la cosa, pero francamente bien. Igual podríamos incluso añadir a Batou en la ecuación. Y Fiona, ¿no? Hacernos un equipo de cuatro vanguardias. Más Fiona y, oye, estaría muy interesante. O quitar a Batou, meter a Puri Enesaki. Tiene mucha, mucha, mucha sinergia este señor con todos estos héroes, ¿no? Este señor, nuestra señorita, perdón. Perdón, que estamos inclusivos, pero no tanto. Me parece que el kit está bastante redondo, pero habrá que ver cómo desempeña. Habrá que ver cómo desempeña. Y ya os digo, creo que Leo por fin va a salir de nuestros equipos. Ya es un héroe que tiene muchísimo, muchísimo tiempo. Y hay que darle un descanso y mandarlo al banquillo. Bueno, decidme en los comentarios qué os parece la señorita Claire. Qué pensáis y qué futuro le auguráis a esta nueva ilumina triple S. Dejamos el vídeo por aquí. Se despide Antios Hermiaz. Como siempre, recordadnos que seáis muy felices, que cuideis a vuestras familias. Muchos, pero que muchos besos. ¡Chao! ¡Chao!